Anteriormente... Música... mirar qué pedazo de cola hay para entrar a Santa Sofía, me parece a mí como que no voy a estar ahí esperando, esto desde luego está cojonudo, mirar qué campo de flores, agüita casi nada, no tiene este trabajo ni nada, si miráis a la izquierda os encontráis Santa Sofía, miradla, y si miramos a la derecha se encuentra la Mezquita Azul, cuando visité Estambul tuve la suerte de llegar cuando se celebraba la Feria Internacional del Tulipán y mirad mis amigos qué vistas pude disfrutar, la Mezquita Azul es la más famosa y visitada por los turistas que viajan a Estambul, debe su nombre al color azul vivo y verde de los mosaicos que decoran las cúpulas y la parte superior de la mezquita, cuenta con el privilegio de ser la única de toda Turquía que posee 6 minaretes, lo que le confiere un valor añadido frente al resto de la mezquita, no importa las veces que hayas estado en Estambul, una visita a la ciudad siempre se queda coja sin pasar por la Mezquita Azul y su entorno, también tienes que visitar su amplio patio y su bello interior con la sala de oraciones cubiertas de miles de azulejos en tono azulado que le han dado el nombre, la entrada con la inmensa esta mayoría de mezquitas que celebran culto es gratuita. Estoy hasta las narices de caminar, me voy al puente Galata que es hora de comer ya. Mis amigos, después de disfrutar de la belleza de estos lugares, partí hacia el puente Galata. En el puente Galata la gente transita, trabaja, pesca, cocina y como no, también disfruta. Están aquí los calamares para chuparse los dedos, flipante. Bueno, bueno, buenos, y unos pescaditos, mirad, eso está recién sacado del bósforo, mirad, está diciendo, cabrón me ha sacado el agua, además quemar las pelotas. Ahora, déjame comerlo. Hombre en turco se dice bay y mujer en turco se dice bayan. Bayan, mujer, bay, hombre. Después de hincharme a comer, que me voy a poner más gordo, vamos, que Homer Simpson, también es muy bien un paseíto por aquí, por el puente. Este puente divide a Turquía en dos continentes, Asia y Europa. Atrás tengo la parte asiática y en esa tenemos la parte europea. Pasear por el puente Galata es una sensación única. Puedes pasar de un continente a otro en un chasquido de dedos. Y si te cansas de la actividad física, bajas a la parte inferior del puente y repones energía con un pescadito recién sacado del bósforo. Para terminar el día me dirigí a la avenida de Stikilal a realizar unas compras. Después me di una vuelta en el tradicional y famoso tranvía de Estambul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!